Acá estamos movilizados justamente hoy en el día del jubilado, del docente jubilado, el 6 de julio, y reclamando como ha sido, digamos, prácticamente la vida activa de todos los docentes, ¿no? Reclamás cuando estás en actividad y cuando te jubilás que pensabas que llegaba un tiempo más de pasividad, pasa exactamente lo contrario, te das cuenta de que tenés que seguir reclamando, porque, bueno, el atraso salarial de este año se suma al que ya venía de hace años anteriores, así que complicado realmente, complicado tratando de conseguir lo que nos están debiendo, ¿no? Bueno, dos situaciones que han acaecido, digo acaecido, estoy usando un verbo para ser correcto, con lo que ha pasado hace poco por parte del gobierno. Uno, este adelanto de aumento, que debería haber sido en septiembre, lo adelantan ahora julio, y el otro, este bono de 10.000, en el caso de trabajador docente y trabajador no docente, 9.000, bueno, es como una invisibilización también. Yo creo que una bofetada, mira, te diría más, ¿viste? Nosotros estamos justamente denunciando eso, los aumentos en negro que la provincia va otorgando a los docentes en actividad, si bien nosotros, nuestro sueldo no depende del gobierno provincial, estos aumentos en negro inciden directamente en los porcentajes que se va aumentando, digamos, cada uno de los aumentos que hay a nivel nacional y que se producen en marzo y en septiembre. El ítem aula, que es en negro, las jornadas estas que se decidió pagar 6.000 pesos los días sábados, el incentivo docente y ahora esta nueva suma, lo que hacen es justamente agregar un montón de ítem en negro, que lo único que van a hacer es que nosotros nos encontremos con que cuando venga el índice de cálculo de actualización sea mucho más bajo del aumento que se le está dando a las personas en actividad. Por eso nuestra crítica y nuestro pedido es no solamente a la ANSED, sino también a toda la docencia mendocina, donde tiene que haber un reclamo justamente para que los aumentos no sean en negro, porque lo que hoy repercute para los jubilados es el salario previsional que también va a ser para la docente en actividad. Así que, bueno, la intención es que todos realmente reaccionemos en este momento y que no se permita ni que la provincia dé tampoco más aumento en negro, porque el índice de cálculo se va retrasando también, ¿no? Bueno, y una cosa más, y con esto te suelto, lo que está pasando, el tema ítem en aula. Qué tremendo tema este para hablar, porque también incide en una jubilación mucho más acotada, si vos estás atravesando el castigo de este ítem. Bueno, hay que remontarse a algo que parece ya, cuando pasa el tiempo, parece que las cosas quedan establecidas. Pero en el 2016, cuando Cornejo crea el ítem en aula, y que él lo nombró como el premio que le daba a los docentes, en realidad fue parte del aumento de ese año. Ese año el aumento era el 17%, y Cornejo lo que hizo fue el 10% ponerlo como ítem en aula. Es decir, que más que un premio fue un castigo, porque si vos tenés la necesidad de ausentarte de la escuela, o tenés el derecho a hacer un paro, digamos, te descuentan ese ítem en aula, que en definitiva era parte del aumento que correspondía ese año. A partir de ahí, nos damos cuenta de que el ítem en aula es no solamente extorsivo para el trabajador en actividad, sino que aparte castiga al docente que está pasivo con nosotros, porque bueno, como decía recién, no incide después en el índice de cálculo de las actualizaciones de las jubilaciones. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más que se me escape que quieras comentar. Más que nada, la presencia nuestra hoy en Casa de Gobierno es porque el Gobierno Provincial es el que tiene que tomar las cartas del asunto para que los aumentos dejen de ser en negro. A que los ofrecimientos que se le dan al docente de actividad sean directamente al básico, a la asignación de la clase, de manera tal de que nos incida también en el aumento que se le va a dar a todos los pasivos, como sucede en las 11 provincias transferidas del país.